Llegó al coronel y a esa gente que falleció el papá de nosotros hoy por el clerén ese que están viniendo a la laguna, al lado de la bomba de Noé Camacho, una señora que se llama Tala, y supuestamente Dios sacó todo hoy de ahí, y la policía de la laguna, los que estén cogiendo cuartos para que sigan haciendo eso, y se van a morir más gente, si no hacen nada se van a morir más gente. Esta gente están vendiendo rumo alterado, y van a seguir acabando con la gente, que vayan y le hagan un allanamiento, o lo metan a la justicia, para que no hagan más muerte. La autoridad sabe quién es que vende esa bebida en la laguna, todo el mundo sabe que es una señora que se llama Cara, y ahora le tocó al papá de nosotros, porque Beto era como papá de nosotros, y nosotros le hagamos un llamado al coronel, al fiscal, que todo el mundo sabe que quién es que vende esa bebida que ya va a tres muertos, que no es como están diciendo que fue un infarto, entonces tres muertos en un mismo día, como quien dice, se va a morir de un infarto, eso nadie lo cree, eso fue la bebida que están vendiendo ahí, al lado de la bomba, al lado de la bomba, la fiscalía que tenga cartas, esto al lado de la bomba, de Noé Camacho, ahí está el coimadito, ahí mismo, ahí está la señora, y yo tengo, y me dijeron que el hijo sacó toda la cosa hoy, sacó toda la bebida y de todo, pero ellos de día ayer estaban vendiendo, y el hijo sacó todo, que van a ver, lo que venden en Claren, y lo que venden de todo, la policía de la laguna también coge cuartos, hay coronel que tenga cartas de eso, y ahí hay fiscal, porque fue el papá de nosotros que se murió ahora. ¿Cómo se llama tu papá? Ahí le dicen Beto Bonilla, le dicen el clave.